Soy el cazador que vive intranquilo Soy el cazador que vive intranquilo Tú me prometiste casarte conmigo Y ese es el motivo de ser cazador Tú me prometiste casarte conmigo Y ese es el motivo de ser cazador Ay, tristeza, ay, qué dolor Que por un falso amor me volví cazador Ay, tristeza, ay, qué dolor Que por un falso amor me volví cazador Vuela la paloma, vuela de su nido Y por desventura el tiro es perdido Qué triste había sido el ser cazador Vuela la paloma, vuela de su nido Y por desventura el tiro es perdido Qué triste había sido el ser cazador Ay, tristeza, ay, qué dolor Que por un falso amor me volví cazador Ay, tristeza, ay, qué dolor Que por un falso amor me volví cazador Por las mañanitas cuando sale el sol Por las mañanitas cuando sale el sol Alzo mi escopeta, me la echo la espalda Me interno a la espalda, me interno a los bosques En nombre de Dios Alzo mi escopeta, me la echo la espalda Me interno a los bosques En nombre de Dios Ay, tristeza, ay, qué dolor Que por un falso amor me volví cazador Ay, tristeza, ay, qué dolor Que por un falso amor me volví cazador Vuela la paloma, vuela de su nido Y por desventura el tiro es perdido Que triste había sido el ser cazador Ay, tristeza, ay, qué dolor Que por un falso amor me volví cazador